Hola que tal amigos, soy nuevamente Zeta y estamos en mi canal MadeinZeta y vamos a ver lo que es la primera skin del modo survival, un skin bastante fácil. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a lo que es base militar, esto queda en B5 y los spawns más cercanos para que tú puedas llegar es B7, B8, también E7, D5 que es Pleasant Valley, D2 y D1. Bueno, una vez llegando a base militar vamos a buscar lo que son las carpas de campaña donde duermen los soldados supuestamente y vamos a buscar tres tipos de materiales que es la gorra, el pantalón y la polera que se llaman de la siguiente forma, Military Scrub Camp, Military Scrub Shirt, Military Scrub Pant, Camp de gorro, Chirt de polera y Pant de pantalón. Bien, una vez ya reunido lo que son estos tres materiales que es bastante fácil, vamos a ir a la pestaña Discovery, agregamos lo que son los tres elementos y ponemos donde dice Discovery para aprender una receta. Vamos a revisar en el inventario de mi cuenta que yo no tengo esas skins y bueno, el siguiente paso para obtenerlas es ir a la pestaña crafting, luego ubicamos la receta y ponemos craftear. Y obviamente van a salir aquí en el inventario de la cuenta nuestras tres nuevas skins que tenemos. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este video y que les sea bastante útil y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!